Agradecerles a todos que estén presentes el día de hoy, nos acompañan Rafa Vichido, quien es el representante ante el Consejo Electoral Local, JEPCO, con nombre de Abelardo, quien es nuestro candidato virtual ganador de la contienda municipal en Midland, nos acompaña en su planilla el día de hoy, y por supuesto a todos ustedes los medios de comunicación, que les agradecemos que hayan venido. Primero quiero, también representante de Fuerza por México, perdón, antes que nada quiero aprovechar el momento para agradecerle a todos los medios, la cobertura que dieron a todas las actividades durante esta campaña, no solo de Abelardo y del Partido Verde, sino de todos nuestros candidatos en las distintas coaliciones, quiero decirles que el Partido Verde está feliz y de fiesta el día de hoy por la elección estatal, hoy nos posicionamos como la segunda fuerza en el Estado, alcanzamos distintas puestos, como el Senado con la doctora Laura Estrada, el Senado con el compañero Luis Alfonso, el triunfo de la capital con Ray Chagoya, el triunfo de Huatulco con Julio Cárdenas, y somos el segundo lugar en la elección federal en el Estado, nos da mucho gusto esto y es un trabajo que se hizo a través de la dirigencia, pero sobre todo con nuestras y nuestros candidatos. Sin embargo, el día de hoy lo que nos trae aquí es que aún cuando la contienda se realizó en paz, que aplaudo a las instituciones de gobierno que hayan transitado el día 2 de junio en paz y en tranquilidad, detectamos ciertas irregularidades en la contienda electoral de Mitla. Cuando el premio se realizó y el primer conteo se hizo, los marcaban como los ganadores a través de nuestro candidato Abelardo, y hace unos días unas personas armadas fueron a interrumpir donde estaban resguardadas las boletas y sin saber nosotros qué es lo que hacían ellos, se llevaron una urna, si no me equivoco, pensamos que eso era algo que habían hecho al final, pero finalmente nos dimos cuenta de que hubo una manipulación de las actas y en el recuento y en el conteo, perdón, en las boletas y en el conteo del día de ayer, no coincidían con las actas, los resultados que salieron, y salieron mucho más votos nulos por nuestro partido que por los demás, cambiando hacia el rumbo de la elección de una forma extraña. Es por eso que hoy estamos aquí, para decirles que nosotros, de manera pacífica, como siempre lo hemos hecho, tomaremos medidas legales en este asunto, porque no podemos dejar que la democracia se ve interrumpida o se vea cooptada por un grupo de personas cuyo interés desconocemos, pero lo que sí podemos decir es que el pueblo de Mitla decidió, decidió que el Partido Verde gobernara, decidió que esta premilla gobernara, decidió que Abelardo fue al presidente municipal, y detenderemos esa elección y ese voto democrático de la gente, sin lugar a dudas, con los procedimientos motivos. Le doy la palabra a nuestro representante, nuestro Benchido, para que también él pueda explicarles un poco de lo sucedido y los siguientes puntos a todos. Con el permiso de la dirigencia, en cabeza del diputado José Antonio Estefan Tínisen, de nuestro candidato y virtual ganador en la Villa de Mitla, del representante de Cuerza por México, nuestro aliado, ante el Consejo General del Viejo, yo les expongo lo siguiente. El día domingo se llevó a cabo una fiesta democrática en todo el Estado, en todo el país, y el resultado de esto, mediante el PREP, que es el conteo preliminar, que se hace conforme a las actas, que los mismos funcionarios y los representantes de todos los partidos firman, en donde cuentan el voto por voto en las casillas, mediante esas actas, se sube el PREP, que es un resultado preliminar, para que la ciudadanía sepa, a grosso modo, cómo quedaron los resultados de los diferentes municipios, distritos locales, por supuesto, de la elección federal. Sin embargo, después del PREP se tiene que hacer un cómputo, que es contar, cotejar las actas y contar las casillas, que por alguna razón el acta no es legible. Eso suele pasar. O que el funcionario de casillas, ya de que el acta dentro de la urna, entonces se abren esas urnas, se abre un porcentaje, para poder así tener el resultado final en el cómputo. Ese cómputo no dista mucho, no cambia mucho del PREP, porque es mínimo el cambio. Y es un ejemplo, son todos los resultados de los conteos que se hicieron, que han concluido en la mayoría en estos días, en donde el resultado del PREP, no modifica, el resultado del cómputo, no modifica en esencia el resultado del PREP. Es mínimo. ¿Dónde hay cambios? Donde la diferencia del voto es de dos o tres. Ahí sí puede haber, en una casilla, pues existan votos de más, o confusión en alguno. Pero en el caso de Mitra, el cómputo cambia mucho el resultado del PREP. En el PREP veníamos ganando por 400 votos, que contaron los representantes de las casillas, representantes de todos los partidos, y los funcionarios de los órganos electorales autorizados en las casillas de Mitra. Ese resultado nos da una ventaja de 400 votos. Sin embargo, en el cómputo, se aventaja el candidato de Morena por 200 votos, 180 votos. 600 votos se equivocaron en contar entonces, los representantes de las casillas. 650 votos. Los funcionarios de casillas, no pudieron definirlos. Esa es la duda que tenemos. Pero no solo eso, sino que el día lunes, a las 11 de la noche, se nos informa, en el Consejo General de Lietco, que un grupo armado violentó el Consejo Electoral Municipal. Eso de por sí es grave. Amagaron al Consejo. Posteriormente se nos informa la desaparición de 19 paquetes electorales, 19 urnas. Pero al amanecer resulta que sí estaban, que solamente había sido una, que al final también apareció. Entonces, el Consejo Municipal determina que, pues ahí están, no se ven violadas, y que sigue el cómputo. Nuestro candidato, su planilla, por civilidad, y porque no hubiera disturbios, accede a que se lleven a cabo también los cómputos, porque existían las condiciones después de este intercado. Cabe mencionar, que se nos informan, que este grupo armado, y todas las cámaras, es decir, que no supimos qué pasó esa noche. Después de este acto, el Consejo Electoral de Mitre, en su totalidad, renuncia. Por lo que el Consejo de Diezco, tuvo que mandar un nuevo Consejo Electoral, tuvo que sustituir. Y resulta, que en el cómputo, pues aparecen, 250 votos, de más. 150 votos de más, que le dan la ventaja a otro candidato. Por eso nosotros, estamos haciendo esta conferencia, para informarle al pueblo. ¿Por qué? En este momento, porque entonces ya se terminó el cómputo, tenemos todas las pruebas, tenemos todas las denuncias, que se han levantado, por los hechos violentos, y vamos a proceder legalmente, conforme a derecho. ¿Por qué la instrucción de la dirigencia? Porque son los tiempos legales, y porque sabemos, que nos asiste la razón. Es tanto. Sí, pues, gracias primero por estar aquí, compañeros, de la, de comunicación. Miren, es una situación muy grave, la que hoy está viviendo, San Pablo, Viña de Vita. Están siendo pisoteados, los votos, que cada uno de mis paisanos emitieron. A nosotros nos dan, la ventaja, por más de 400 votos, en el PREP. Un día después, después de irrumpir, y de haberse manipulado, las boletas, resulta que en el, reconteo, se había acordado, que se iban a aperturar, siete paquetes electorales, y empezamos a anotar, este, ahora sí, una, pues ahora sí, una práctica mal hecha, donde nos estuvieron, tachando, digamos, los votos, donde aparecía, que habían dado el voto, a favor del verde, fueron manipuladas, las boletas, y tacharon, de otros dos partidos, para invalidar el voto. Eso lo hicieron, en 650 votos, en contra de nuestro partido. Entonces, ayer, entrega de manera ilegítima, el árbitro electoral, una constancia de mayoría. Entonces, que desde aquí, expresamos, que no estamos de acuerdo, que vamos a seguir, las instancias legales, para que esto, quien tenga que ir a la cárcel, tenga que ir, porque están vulnerando, vulnerando, nuestros derechos, mis propios derechos, y los de mi pueblo. Entonces, eso no lo vamos a permitir. Hoy, la gente de Mitla, está muy indignada, porque dicen, ¿de qué sirve, que ya hemos venido, a cuidar las casillas, y nos hayamos estado, tres horas asoleando, para emitirnos un voto? Si no, va a ser respetado. Hoy, el pueblo de Mitla, exige el respeto, a su voto. Pues, básicamente, es informarles sobre esto, quiero decirles, que vamos a tomar, las acciones legales, para que esto, se pueda revertir, necesitamos nosotros, siempre defender, la democracia, los partidos políticos, venimos nosotros, a ser vehículos, de actores, que buscan, posiciones, pero es el voto, del pueblo, el que toma la decisión, y no respetar, el voto del pueblo, no respetar la democracia, sino respetar a México. Entonces, eso les queremos venir, informar el día de hoy, queremos que tengan el contexto, de cómo sucederán los eventos, que tengan las herramientas legales, que tengan la voz del propio candidato, para que sepan esta acción, y ahora sí, abrimos a preguntas y respuestas. Perdón, nada más, antes de iniciar, yo quisiera ponerles un ejemplo, de esto que estamos, de la casilla 1441, a la hora de que se levanta, el acta, de escrutinio, y con voto final, dice que hay, 11 votos nulos, en el reconteo, aparecemos con 49 votos nulos, quiere decir, que los representantes, de los partidos, y los funcionarios de casillas, no se querían contar, no verdad, esto fue manipulado, y atrás de esto, está Saúl López Quero, candidato de Morena, quien fue el primero, que se beneficia, casualmente, no sale un voto, un solo voto de Morena, no sale, este anulado, con el verde, y eso es recurrente, en las 18 casillas, que se revisaron, que se recontaron, ahora, si con las acciones de gas, que van a emprender, procede la invalidación, si, nosotros estamos pidiendo, la anulidad, y lógicamente, irnos a una elección extraordinaria, que se ve lo que procede, para poder dar certeza, al pueblo de Milán, de su voto, y eso no debería de ser, porque el domingo, la gente se preparó, decidió, tuvo un momento de reflexión, y acudió, más.